¿Cómo están muchachos? Comenzamos un nuevo episodio de ARK y este día como lo están viendo ha nacido el nuevo bebé gato muchachos Tenemos un bebé gatito, bueno de hecho es hembra y esta se acuerdan que estaba a punto de nacer desde el capítulo anterior Les dije que su mamá que es esa que está ahí ya la tenía a punto y justamente estaba yo haciendo algunas cosas fuera de cámara Estaba probando unas cosas porque estaba teniendo problemas con el programa de grabación Y en el proceso pues pasó el tiempo y nació, nació pero afortunadamente ahora vine a recogerla Porque se acuerdan que hay un detalle con estos animales y es que cuando nacen se pegan en los árboles O sea no nacen, es algo muy extraño como que se teletransportan ahí a los árboles y no quedan ahí con la madre Y entonces vine rápidamente a buscarlo aquí al árbol porque se acuerdan que nos pasó lo mismo con el otro que se nos murió Y en esta ocasión pues le he salvado la vida a esta pequeñita Así que tenemos un nuevo bebé, no me puedo separar de ella así que la vamos a traer por todos lados Me podría arriesgar a llevarla a una cueva pero no creo que valga la pena el riesgo La van a reventar obviamente, así que le vamos a dar poco a poco de comer Tiene buena vida o sea, tiene como máximo 3500 pero ahora mismo anda en 350 y tantos Está subiendo y bajando poco a poco porque sabemos que los bebés tardan bastante en evolucionar Aunque bueno, vamos a dejarla poquito a poquito Ya les digo que este episodio, este episodio por cierto va a durar muy poco Porque realmente lo único que vamos a hacer es que esta bebé crezca La vamos a juntar aquí con el amigo Rufo que está por aquí abajo ¿Dónde está Rufo? ¿Y el Carnotauro? Creo que ya creció eh Oigan y Rufo Ah, está ahí abajo, está ahí abajo, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tranquilos, tranquilos Rufo está bien Ahora vamos a venir para acá La vamos a llevar aquí a la escuela porque deberíamos hacer una guardería eh Podríamos, ¿creen que la pueda subir al globo? No creo, no creo que la pueda subir al globo Oye ven para acá, ven para acá pequeña Vamos Eh, son un poco torpes, son un poco torpes al nacer Pero bueno, eso, eso pasa con los niños también en la vida real Yo, yo cuando era bebé, pues yo no, no sabía caminar al principio Bueno, creo que todos Eh, imagínense que, cuando, yo creo que hay casos de bebés que aprenden a nacer Aprenden a nacer, que aprenden a caminar muy rápido, ¿no? Ustedes a qué edad aprendieron a caminar, pregúntenle a sus papás Yo realmente debería preguntarle a, a mi madre, en qué año, en qué, bueno, a qué edad Aprendí a caminar No, no me acuerdo El otro día estaba viendo un, este, un video de un niño que, que sabe artes marciales Que tiene como dos años, eh Ese niño me puede matar Una patada me mata Bueno, no creo, pero aún así No, tiene, tenía como tres, cuatro años un niño Y rompía así, eh, cristales y cosas O sea, era muy rudo ese niño, eh Y tenía como tres años o algo así Pero bueno, vamos a traerlo para acá Eh, a mí me, a mí me gustan las artes marciales Yo estuve un tiempecito en taekwondo Pero bueno, eh, vamos a traerlo aquí con Rufo Vamos a, a que venga aquí a la escuela Perrito, mira Perrito ya saben que es muy paternalista, muchachos Acuérdense que perrito es padre Eh, es padre y madre al mismo tiempo Porque acuérdense que se divorció No, de hecho, los hijos La hija de perrito se fue con la madre Porque se quedó con la custodia Después de un gran juicio El cual perrito perdió Porque perrito Ustedes no lo saben, muchachos Pero perrito cayó en el alcohol Perrito, eh, tuvo una gran depresión Y después de haber perdido a sus hijos Pues se, se dedicó más a trabajar Oye, por cierto, tengo que darle más de comer a este Porque se nos va a morir Eh, se dedicó más a trabajar Eh, y después, pues Terminó como profesor en la universidad de los T-Rex Por cierto En el capítulo anterior, muchachos El cual estoy muy, pero muy contento De que haya tenido tanto apoyo Les dije que si llegábamos a la cifra De más de 5.000 likes Yo, eh, dejaría a Dodín Por el resto de la temporada Y la meta se cumplió Y por supuesto Yo voy a cumplir mi palabra Y dejaremos a Dodín Muchos me han dicho Que le pidamos a Dodín Que nos apoye con su tecnología Pero no lo voy a hacer Ya que... A ver, a lo mejor en casos extremos Lo podríamos hacer Si en algún momento me harto de algo O algo Pues lo hacemos Pero si no, de todas formas Lo único que va a estar haciendo aquí Dodín, muchachos Es estudiar al valioso unicornio Porque, miren, Dodín está impresionado Vean esos ojos Él está completamente atórito De lo que está sucediendo Dodín, relájate un momento Eh, muchachos Lo que pasa es que Dodín Nunca había visto uno de estos Dodín dudaba de su existencia Pero al final de cuentas Le hemos demostrado Que los unicornios existen Eh, Dodín lo está estudiando Poco a poco Para saber su composición genética Saber el entenderlo El saber si tiene alguna especie De propiedad mágica Porque ustedes no lo saben O no se acuerdan Pero, eh... Bueno De hecho ya lo había mencionado En anteriores temporadas Pero ustedes no... No, no... A lo mejor los que llegan nuevos No lo saben Pero Dodín tiene un pasado oscuro Dodín, eh... Antes era un hechicero Dodín antes practicaba Eh... La magia oscura Eh... Hacía ritos satánicos Pero realmente no Pero, eh... Me da risa las caras de los T-Rex Vean, están bien felices Vean esas sonrisas Esta porque me volteé a ver antes Que el otro A ver Si me alejo A ver Mira, me volteé a ver esa antes ¿Ya vieron? Y Axel con su cara así de... De siempre Axel, relájate por favor Eh... Axel es el... Yo creo de los dinosaurios Más divertidos de esta temporada ¿Se acuerdan de las... De las travesuras que hizo Axel Al principio? Que nos rompió un árbol Que yo quería mucho ese árbol como yo lo quería, el que estaba al principio de la temporada, si no han visto ese episodio vayan a verlo muchachos desde los primeros capítulos de la temporada, después de haber domesticado a Axel el travieso, teníamos un árbol que nos cubría de la, pues del sol nos daba una buena sombra y el malvado de Axel lo tiró con sus garras estas asquerosas y lo tiró el solo nada más por gusto, no, yo no le di oye que bonita imagen esta oye vamos, a ver si saco aquí una miniatura y podemos decir un como llamar a este episodio un gran día con nuestros dinosaurios o un día de risas con nuestros dinosaurios es que vean esas risas, no sé por qué los T-Rex los han hecho tan hermosos aquí en Ark pongan en los comentarios si creen que los T-Rex son hermosos aquí en Ark, porque vean, los han hecho muy bonitos o sea, este este de aquí, es como que el el que no, oye, este es hembra, no si este es hembra, vamos a darle de comer, ya le iba a dar de comer a Dodín cuando él se sabe valer por sí mismo oye, Dodín que come de hecho vamos a ver, qué les parece si les invita mientras la bebé está creciendo qué les parece si comenzamos con algo que no había hecho desde hace tiempo y creo que lo podemos hacer cerveza vamos a hacer un, ah, pero ah, saben qué pasa muchachos no les puedo invitar cervezas a los dinosaurios porque se acuerdan que los de Ark cambiaron eso yo antes les daba muchas cervezas se acuerdan que en una temporada a un bebé le di una cerveza ah, de hecho fue al hijo de Alfred que por cierto por cierto muchachos si sigo viendo el mismo apoyo traeré cuanto antes a las criaturas especiales que nos hacen falta como por ejemplo qué le podemos invitar a Dodín unas zanahorias no estaría nada mal no, a Dodín vamos a llevar las zanahorias para los caballos y vamos a invitarle creo que a Dodín le gusta el maíz ah no, a Alfred es al que le gusta el maíz a Dodín le gustan los limones porque Dodín como es un científico ya saben que los científicos son gente muy amarga les digo que si sigo viendo bastante apoyo lo que voy a hacer es traer de vuelta a nuestras criaturas especiales lo antes posible como por ejemplo Coco, la Doctora y falta también Capitán falta también Capitán y puede, puede que regrese a lo mejor Destructor Indomable Destructor Indomable ya saben que es un Indominus Rex o Godzilla nuestro Giganotosaurus que nos ha ayudado en bastantes batallas este gato es que me estaba siguiendo por supuesto es que aprende es que él me ve como un padre porque realmente la mamá lo abandonó aquí estamos entre conflictos después de haber conocido la historia triste de la vida de Perrito muchachos que bueno Perrito es muy optimista Perrito perdió a su familia pero al final de cuentas vean nada más tiene aquí dos hermosas T-Rex bueno este de aquí en medio no sé qué hace pero aquí hay una bella T-Rex y aquí hay otra muchos me han dicho que apare a Perrito con con esta con esta T-Rex con Talia y no lo sé no lo creo no lo creo porque Perrito es demasiado poderoso vean Perrito es de nivel 1900 y esta pequeña es de nivel 800 no estaría nada mal pero es que estas dos series no sé no no digamos a ver las he mezclado he traído a Perrito y a Dodín pero eso es por petición popular muchachos por la yo ya saben que yo respondo a lo que el pueblo pide entonces pues el pueblo pide que apare es que no lo sé puedo aparearlos pero la verdad creo creo que creo que no pero ya ya lo veré ya lo veré a lo mejor luego hacemos una cifra de likes y ya lo decidimos pero por el momento no se preocupen por el momento no se preocupen de que Perrito tenga hijos porque Perrito pues ya saben a él le importa más la educación de los animales él está aquí educando a todos a lo mejor ustedes no se darán cuenta verán oye cuando habla Perrito muchachos pues ustedes simplemente tienen que quedarse quietos y esperar miren Perrito va a hablar ahí está con esas tres palabras muchachos es que el idioma el lenguaje de los T-Rex es muy complejo con unas dos o tres palabras ya es como haber dicho para el lenguaje humano unas cien es en serio los T-Rex tienen un código de lenguaje muy complejo el cual casi por cada movimiento de boca dicen unas cuarenta palabras entonces muchachos ahora mismo con esas palabras muchachos Perrito les acaba de enseñar algo de matemáticas bueno yo ustedes que tal son de matemáticas muchachos yo pésimo o sea yo soy malísimo soy malísimo en las matemáticas pero pero no el malo de ah salía con calificaciones malitas de la escuela o no me iba no 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 malo de que soy burrísimo para las matemáticas o sea malísimo malísimo pero pésimo y bueno soy mejor para otras cosas la historia se me da muy bien la historia yo en la escuela donde me iba bien era bueno lo que me acuerdo en historia me iba bien en algunas ciencias me iba bien pero en las matemáticas me iba muy mal era muy raro yo o sea y también me iba bien a veces en en deportes ya en y este este ah me había espantado pensé que este no era nuestro y y les digo en matemáticas me iba muy mal muy muy mal vamos a darle de comer a nuestros animales oye pues este no necesita pues mira te voy a dar unas zanahorias ahí estamos bueno es que a este lo hemos consentido bastante y a ver a este le vamos a dar a ti te gustan las zanahorias verdad te voy a regalar estas zanahorias para que te las comas mira como le gustan esto es como los perros cuando les da nunca ustedes nunca le han dado de comer algo sabroso a un perro y y el perro como que está loco y lo muerde y se lo lleva a otro lado a comérselo y en lugar de comérselo ahí enfrente mi perro hace eso le das por ejemplo un pan o algo así que que no está acostumbrado a comer del diario y y lo agarra lo agarra con el hocico y se va corriendo a su esquina y ahí se lo come o al lado de su casa pero pero nunca nunca se lo come ahí enfrente donde se lo doy yo creo que no sé si es vergüenza o que tiene miedo de perderlo puede ser eh por cierto este gato de aquí es que muchachos saben que sucede aquí han nacido una relación de amor este este gato muchachos ustedes no lo creen pero está ocupando el digamos la figura paterna de de Rufo muchachos porque Rufo ha sido abandonado por el padre que de hecho el padre a los papás me los llevé es cierto a los papás me los llevé pero bueno voy a dejar aquí este episodio muchachos ha quedado muy entretenido con muchas locuras en el siguiente iremos a una cueva ya porque este tipo ya tiene más capacidad de carga en el siguiente episodio que será de hecho si este episodio voy a ver cuánto dura si dura muy poco más tarde en una hora subiré otro es más es más es más muchachos voy a voy a ver voy a ver porque me da tiempo de grabarlo si en la primera hora llegamos a 2000 likes en la primera hora que publico el video llegamos a 2000 likes inmediatamente cuando lleguemos a los 2000 publicaré otro video inmediatamente así que reviente el botón de like y muchachos yo lo haré así que muchachos me voy a despedir dije dos veces la palabra muchachos y tres con esta pero ya saben que es mi palabra favorita es lo que nos identifica así que pues yo me despido un saludo y eso es todo